Buenas maestros y maestros como va, mi nombre es Alete, voy a hablar mucho más fuerte porque recién lo grabé y no se escuchó una mierda Y aquí, este es un mini informativo de que, un mini aviso de que voy a estar en directo próximamente cuando termine de desayunar Estoy terminando de desayunar, me corté tarde, lo siento, me corté tarde, lo siento, etc, 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 de hecho estoy en mi pijama En fin, eso, que voy a estar en directo y este me aviso distinto porque, por ahí algunos esperan que esté jugando o Fiat 3 O Dark Souls 3, Fiat 3, la verdad que todavía no lo probé Y, a ver, hice prueba de rendimiento, lo que sí hice prueba de rendimiento fue Dark Souls 3 Y me di cuenta de que, o sea, yo lo puedo jugar yo, más o menos estable, pero en la mínima calidad Si encima me pongo a grabar y o a emitir, olvídalo, va a andar para la mierda Entonces, para entregar, aparte ya como que estoy un poco saturado, quiero, si lo voy a jugar, quiero, por ahí probarlo yo Y disfrutarlo yo, en calma Porque a veces, a veces siento que estoy jugando juegos por obligaciones y no abusando porque quiero Entonces, como es, eso, decidí darle un, de parar la marcha para tener un producto de mala calidad y con mala onda Para la marcha para tener sus 3, que a 3 no lo probé Y un amigo me recomendó algo y lo quiero probar, le quiero dar un intento muy muy fuerte Así que hoy vamos a probar algo nuevo, ¿está bien? Así que eso, en instantes, voy a estar en Twitch, si quiero ya se meten, los dejaré abiertos Si no, ahí usted se atentó al Twitch, que al instante, en cuanto esté emitiendo, mando el Twitch y automáticamente ya Ya estamos Quedé lo venido y se lo creen en la verdad, ya solo Quedé lo venido y se lo creen en la verdad, ya solo Quedé lo venido y se lo creen en la verdad, la estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!